Muy buenas a todos, bienvenidos al canal nuevamente Pues nada, estamos con un nuevo video Estrenando una nueva sección llamada The Unboxing Espero que se escuche muy bien este video Ya que lo estamos haciendo con la cámara del móvil La verdad es que no tengo ni una videocamera como para poder grabar Este tipo de cosas Pero bueno, ya poco a poco iremos cogiendo herramientas para ello Pues nada, también quería aprovechar la oportunidad Para agradecer a las personas que se han estado suscribiendo al canal Somos por el momento más de 100 suscriptores También de paso este es un video de los 100 subs Vamos lo típico de siempre Gracias a toda esa gentita que está ahí Que me está apoyando, que se está de vez en cuando pasando por el canal Y ya saben que cuando les apetezca y cuando quieran Pues pueden ir viendo los videos que vamos colgando No vamos subiendo mucho de momento porque no disponemos de mucho tiempo Y bueno, pues nada Vamos a hacer el unboxing de esto Y bueno, ya que les he dicho que estoy con una cámara del móvil Pues estaremos apretando el botón de pausa para ir cambiando el ángulo de la grabación De momento nos apañamos bien Vamos a ver Esta es la caja Como pueden ver está más o menos grandecita La verdad que no he estado preguntando que tan grande es esta edición O que... Como era La gente ha estado ahí colgando fotitos con algunos que tienen también esta voz edición Y bueno, pues nada Como pueden ver está muy chula la caja Miren ahí de un material así muy bonito Aquí tienen en relieve este tipo de cositas Aquí los... ya me molen los escuditos del juego Bueno, lo típico que tiene solamente aquí Esta partecita que es de... El típico cartoncito este Donde pone aquí pues el juego La edición espectro La consola Y bueno, pues lo típico Bueno, Bungie, Activision El Peggy Eso es lo que trae todo esto ¿Vale? Y también la oportunidad... Aprovecho la oportunidad para decirles que también de paso Nos hemos pillado esto ¿Vale? El Disgaea 4 Le tenía muchas ganas Pero también no tenemos mucho tiempo Pero de todas maneras Le hemos pillado No alcancé a conseguir la versión coleccionista Que venía en la página del NIS Pero bueno Ya es lo que hay Así que... No pasa nada En otras oportunidades En otros Disgaea O quizás otra persona que salga para la 4 Pues a ver si nos trae para Europa Una versión coleccionista Bueno, pues nada Vamos al lío Vamos a abrir nuestra cajita Por la parte superior Pues lo mismo Pueden ver aquí Que viene lo mismo Así es el Destiny Edición espectro PS4 ¿Vale? Y bueno, pues nada Vamos a ir... Vamos a abrir este... Este bicho Bueno, pues nada Le hemos quitado la parte de arriba ¿Vale? Y bueno, como pueden ver Aquí se trae un pequeño escudito Todo esto es en relieve ¿Vale? O sea que aquí está muy chulo Esto también como pueden ver aquí Tienen aquí el simbolito del Destiny Y aquí... Eh... También en relieve Por aquí también lo va a tener Pero no lo voy a voltear Y bueno ¿Qué es lo que ha traído? Pues esto Estas típicas Cintas adhesivas Que estaban pegadas aquí Para proteger el contenido Bueno, también No protege mucho Pero... Pero bueno Es... Como para que esto no se abra ¿Vale? Entonces Vamos a abrirlo Somos capaces Con una sola mano Una en la cámara Y otra pues... Aquí en el... En la edición Como pueden ver Ahí tiene una esponjita Pues típico ¿Por qué? Porque debajo de esto Viene el espectro La figura del espectrito Miren Viene así Muy bien Ahí está esa entrada Esta es ahí de... Como pueden ver Está... Creo que está apagado El bicho este Lo vamos a sacar A ver ¡Wow! Sí que pesa, eh Eh... O sea, no tampoco No es que pese un kilo Pero vamos Que sí... Sí que pesa Sí que pesa Veo ahí Que tiene ahí... Creo que es el mismo efecto Porque... A ver, espérense Que no lo estoy enfocando bien Vean así Más o menos pueden ver De qué tamaño es esto ¿Vale? Está... Está muy chulo La verdad que sí... Lo que está pesando Es la parte del centro A ver, veamos Eh... Como... Como se enciende esta cosa Espero que no sea tan complicado De encender Pero bueno Bueno, como este es un... Un unboxing Pues no vamos a... Entramos en mucho detalle Como se enciende esta... Esta cosita ¿Vale? Pero esta es la figurita Que trae la edición espectro Es por ello que se llama espectro Porque trae un espectro Que es esta cosita de aquí Ya lo veremos en el juego Bueno, pues debajo de esto Bueno, pues... Aquí la típica espuma ¿Vale? Esta es la tapita que trae Que... Debajo de esto vienen los juegos A ver, vamos a ver por aquí Y bueno, pues... Aquí lo tienen A ver... Ajá La cajita metálica ¿No? Entiendo que sí Porque habría que abrirlo Para ver... Sí... Sí, aquí está Este es el jueguito ¿Vale? Lo pueden ver ahí Ahora en un momento Lo abrimos Vamos a sacar todo primero Vale Esto va a ser del espectro Seguro para recargarlo Seguro debe estar Con la batería muerta O sea que no vamos a poder Disfrutar de él Para ver que es lo que hace Porque... Bueno De todas maneras He visto que habla Por ahí dice alguna que otra frase Pero bueno De momento solamente Esto es un unboxing ¿Vale? No vamos a... A mostrar como... Que es lo que dice Que es lo que habla Bueno, aquí viene un... Como si fuera un cuadernito Muy bien Muy chulo la verdad A ver Es complicado Mientras... Una mano O en la cámara Y en el otro pues... Ahí... Viendo las... Las cositas que trae En esta edición Madre mía Que guapo es esto, eh Vale Esto es todo lo de las... Como bien dice el folleto Bueno El librito Todas las armas No lo puedo abrir muy bien Pero bueno Eh... Si Aquí trae el... Una explicación de todas las armas Vaya La armota Miren Joder Hostia Perfecto Vale Esto nos leemos después Aquí vienen Pues los... Entiendo los personajes Vamos Esto es como si fueran los bocetos Que se han hecho para el... Ay, perdón Perdón por el dedazo Estos son los bocetos Que se han hecho para... Para el juego Vale De los personajes Más bocetos Muy bien Vale, vale, vale Este es el colibrí A ver No Esta es la nave en sí Y bueno Por aquí pues ya está Ven Los tipos de nave que tenemos Que podemos coger también Vale Vale, y aquí están pues Los típicos bocetos Que se está trazando la gente Para los tipos de espectro Y bueno Pues nada Eso es lo que tenemos en los En los de pertrechos y armamentos Es lo que trae Vale A ver que más trae por aquí Creo que nada más Esto es Bueno, un pase de expansión Hay un código Vale A ver Lo típico de siempre Como unas tarjetitas Vale Bueno, lo típico de siempre Unas tarjetas postales ¿No? Entiendo yo A ver Sí Va a ser así A ver Vamos viendo Vamos mostrando las tarjetas Venus Frijol Pero un escenario Digo yo Esto es A ver Vamos Vale Pues no sé Esto es como un No sé Unas notas o algo Como una pequeña carta No sé si para nosotros O parte del juego Vamos a ver Vale Vamos a apartar esto Veamos Vale Esto ya me imagino Que debe ser Este debe ser el mapa A ver A ver A ver si somos capaces De abrir con una sola mano Un mapa A ver Sí Guau guau A ver Un momentín Vale Jode Está muy guapo ¿Eh? Muy bien Bueno Pero Es Como No es como un mapa Pero bueno Vale Nos está mostrando Los planetas En el medio El logo Del juego Está muy bonito Es un material así Como cuché ¿Vale? Está muy bien acabado Tiene ahí un olorcito Disculpen otra vez Por el dedo Es el primer unboxing Pues iremos mejorando La verdad Y bueno Pues nada A ver Vamos Cerramos esto Esto es lo que trae Lo que acabo de enseñar Que es esto de aquí Ajá Viene sellado Veamos Perfecto ¿Qué cojones es esto? A ver Bueno Tiene que Soltarlo así Porque ya saben Que con una mano Estoy grabando Y con la otra Pues Hago lo que puedo No ¿Qué es esto? No tengo ni idea Pero ¿Qué es esto? Tengo ni idea ¿Qué es esto? Que es como una radiografía Pero bueno A saber qué será Esto es como Como un adhesivo ¿Vale? Una pegatina Mejor dicho Y otra vez estamos con esto Miren Pueden ver A través del Reflejo De la luz Del monitor Pueden ver Lo que es La verdad Que no lo sé Parece una toma Del espacio Ahí ven En el fondo Pueden ver La cuenta de Twitter La mía A ver Vamos a mostrar este ¿Vale? No sé La verdad Que no lo sé Chicos No sé ¿Qué será eso? Pero bueno Y aparte de eso Ah Coño A ver Tenemos aquí La foto De alguien No sé ¿Quién será? Quizá sea el viajero Yo qué sé Ah Joder Y aquí tenemos Un parche Señores Aquí un parche Muy chulo ¿Eh? Buah Tendremos que pensar Dónde lo ponemos Quizás lo ponemos En un En una camiseta O algo Puede ser que en una camiseta Que me pueda pillar Así De mi talla Y bueno No podemos ahí Vamos al chino En la esquina Que nos lo cosa Y ya Pues ya lo tendremos Bueno pues nada Creo que esto es todo Más abajo ¿Qué viene? Pues no viene nada Ya pueden Como pueden ver Aquí no No hay absolutamente nada Y esto es lo que trae La versión Espectro Una pena la verdad Porque este Está seguro Que Ah mira Aquí está el botón No creo Pero vamos a darle A los botones Ah cojones Coño ¿Eh? ¿Qué? Habla Vale vale Este Le hemos puesto en dos Vamos a ponerle en uno Aquí tiene ahí A ver Vamos a ponerle en uno A ver ¿Qué coño dice? Pues no dice nada Se ha callado Quizás en el uno sea No No habla nada Quizás en el uno sea Sin 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 diálogos Este es apagado Y en el dos pues Hable algo Vaya vaya Buen juguete Pues nada Pues nada Sí que funcionaba Vamos a centrarlo ahí Para que lo vean Ahí nos está hablando Vamos Tiene los efectos Del Espectro Y bueno Pues nada señores Este ha sido El especial De Sin suscriptores Y aparte El primer unboxing Que hemos tenido De la versión Espectro Ha estado bien La verdad Vamos a mostrar aquí Las cositas Que nos han dado ¿Vale? Así de manera rápida Nada más ¿Vale? Nos han dado Estas cositas Esto de aquí Donde adentro Viene la parte De las armas Este es el Pase de expansión Que no lo voy a No lo voy a Vuelter Porque es lógico Bueno También da igual Porque igualito Ya Ya lo habré canjeado ¿Saben? A ver un momento Vamos a abrir esto ¿Vale? Hemos logrado aquí A Abrir la caja Hemos tenido que poner Un poco el pause Porque si no No éramos capaces Porque estaba presentado Y todo Y bueno Pues nada señores Esto ha sido El unboxing Aquí está el juego En sí Y bueno Nos pondremos A Viene una cajita Metálica muy chula ¿Vale? Y bueno Pues nada Nos pondremos a Instalar el juego Y las demás cositas Y nos veremos Dentro del juego Espero que les haya gustado Otra vez Gracias a todos Por las suscripciones Y por estar apoyándonos Y bueno Nos veremos En el siguiente gameplay O en el siguiente unboxing Venga Hasta luego